buenos días seguidores otro vídeo sobre las hernias de disco seguro que han escuchado personas que tienen hernia de disco y mejoran con tratamientos conservativos no quirúrgicos y otras personas se tienen que operar hay una razón para eso la razón es esta no todas las hernias de disco son igual hay cuatro etapas o fases de hernia de disco y cada una es distinta ok un poco de anatomía primero como siempre para que sepan de qué estoy hablando acuérdense que el disco está compuesto de anillos de cartílagos fibrosos duros y hay un material en el centro que se llama el núcleo y ese es el material que poco a poco va empujando para afuera hasta que se sale o se hernia y pone presión en el disco la etapa número uno de una hernia de disco que todavía no es hernia se llama abombamiento en esa etapa es igual que si tuvieras una llanta que le falta aire y la llanta se empieza a aplastar en la mayoría de los casos el paciente no siente dolor e incluso no sabe que tiene un abombamiento la segunda etapa un grado se llama protrusión va avanzando el problema del núcleo que se está saliendo todavía no ha llegado a la orilla de los anillos ahí sí puede empezar a sentir el paciente dolor algunas veces un poco de entumecimiento en las piernas y ese es el grado 2 el grado 3 o etapa 3 se llama hernia de disco ahí sí las fibras del disco ya se rompen y el material que está dentro del núcleo se hernia y ahí sí pone presión en los nervios el dolor es mucho más ahí sí sienten entumecimiento en las piernas pueden tener dolor de espalda baja glúteos piernas y en algunos casos crónicos debilidad muscular ahora viene la última etapa que se llama grado 4 o secuestración y ahí es cuando el material gel andenoso el núcleo rompe los anillos completamente el núcleo sale o se hernia se mete adentro de la espina medula donde está todos los nervios incluso hay una separación ya no está conectada al centro se queda flotando adentro del canal de la espina medula la etapa 4 o secuestración es donde hay severo dolor de espalda baja piernas y glúteos entumecimiento y debilidad muscular y casi todos estos casos son quirúrgicos entonces para resumir grado 1 2 y 3 responden muy favorable al tratamiento quirócrático a terapia física ejercicios estiramientos y cambios de estilo de vida para ver todos estos problemas que estamos hablando hoy aquí las hernias de disco existen dos estudios la tomografía y la resonancia magnética la resonancia magnética es la preferida para ver estos problemas si un día hicieron una radiografía y te dijeron que tienes una hernia de disco pues es imposible porque en una radiografía las hernias de disco no se aprecia las buenas noticias son que la mayoría de las hernias son grado 1 2 o 3 muy pocas hernias son grado 4 entonces la mayoría de las personas van a sentir alivio por ejemplo con el tratamiento que tenemos aquí en la clínica que es quiropráctica terapia física ejercicios estiramientos y rehabilitación